estoy súper súper contento con el esfuerzo que hacen los jugadores no sólo me siento representado por ellos siento que por primera vez en mucho tiempo hemos representado a juárez a la ciudad y a toda esta gente que que levanta a las cuatro de la mañana para ir a trabajar una maquila la verdad que el equipo los jugadores no dejaron de creer creyeron en el plan de partido y la verdad que muy contento y muy ilusionado con lo que pasó nosotros como cuerpo técnico creamos un plan de partido y sin duda no nos enfrentamos al rival ponemos nuestro equipo y sabemos dónde somos débiles y en qué lugar podemos hacerlos hacerlos sufrir lo único que les dije fue que siguieran tranquilos que siguieran el plan la verdad que desde mi punto de vista estaba funcionando si bien es un américa es un equipo que tiene muchísima calidad pero nosotros tuvimos algunas llegadas que con unos robos unas presiones altas que fue lo que se planeó y bueno al final sin creer sin creer esto no es nada no los jugadores son humildes tienen los pies en en la tierra y eso hace que puedan conseguir estos resultados